Todo partió en Vitacura, pero ya van otros tres municipios del sector oriente denunciados ante la Fiscalía, esta vez en Ñuñoa. La actual administración advirtió irregularidades en la contratación de directivos de la Corporación de Desarrollo Social y Cultura, finiquitos que luego significaron gastos por 500 millones de pesos para las arcas del municipio. Bueno, nosotros hemos presentado una denuncia a la Fiscalía por posible malversación de fondos públicos y fraude al fisco. En relación sobre todo a la suscripción de anexos de contrato para cargos directivos que creemos que no respetan la legalidad. Los dardos apuntan a la ex administración de Ñuñoa, pero el otro alcalde no respondió a nuestras consultas. Esto en el día donde 32 municipalidades firmaron un compromiso por la transparencia. Me gustaría partir este punto de prensa haciendo lo formal, que es la firma. Estuvo Las Condes, Vitacura y Lobar Nechea, pero sin sus alcaldes, solo representantes. Acá se acordó crear un observatorio para combatir la corrupción municipal, no solo tras el escándalo en el sector oriente, también de otras comunas emblemáticas. Creo que es importante que todos los municipios de Chile también abran las puertas para que se agilicen cada una de las investigaciones. En el caso de San Ramón, es claro, acá hubo corrupción, acá se contrataron personas vinculadas al narcotráfico, y lo más terrible es que se perjudicó a los vecinos. La manera de combatir esos casos de corrupción o esos casos de falta de transparencia no es solo con condenas verbales, sino es con acciones. Esta alianza por la transparencia y la prioridad de la región metropolitana son un plan de acción. Casos que traspasan los límites de la región metropolitana. En Rencagua, un informe de Contraloría advirtió irregularidades en la entrega de pulseras inteligentes, 400 millones de pesos de inversión pública, que ahora investigará la Fiscalía. La investigación arrojó que había un evidente sobreprecio en estas pulseras. No teníamos, eran 7.335 pulseras más tarjetas SIM que no se entregaron, por tanto hubo un proyecto que costó 448 millones de pesos y no se concretó. Es por ello que la Contraloría derivó precisamente esto al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Investigación contra la anterior administración de Rencagua que así entregó sus descargos. Quiero partir lamentando el estilo al que el actual alcalde de Rencagua nos está acostumbrando. Un estilo que obedece a la política pequeña y añeja, que se trata de sacar ventajas políticas de cualquier cosa y sin importar el daño que genere a las personas. Una caja de Pandora que se abrió por las platas que los municipios entregan a través de subvenciones a distintas organizaciones privadas y que está dejando el descubierto, una presunta caja pagadora que ahora investiga la justicia.